Hoy vamos a estar haciendo, miren esto mi gente, dulce de grosella. Ay papá, esto es tradicional y típico de Puerto Rico. Hay personas que le llaman cereza, yo le llamo grosella. ¿Quieren aprender a hacerlo? Quédense en este video. Ay Dios mío, qué cosa mágica. Bienvenidos nuevamente a las minifincas El Jíbaro. Hoy vamos a estar haciendo, miren lo que yo tengo en la mano. En la olla que diga, miren esto, grosella. Ay papá, vamos a estar haciendo el dulce tradicional de Puerto Rico de grosella. El que me enseñó papi a hacer. Así que nada, ya tengo las grosellas aquí. ¿Quieres aprender a hacer el dulce de grosella? ¿Quieres saber cómo se hace? Quédate en este video, dale like y compártelo que vamos a hacer el dulcecito de grosella, mi gente. Vamos allá. Pero primero, obviamente, hay que buscar un palo de grosella. Así que me introduzco a la minifinca, a un portal que me transporte a un palo de grosellas. Así que vamos allá, vamos allá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, y ahora vamos a lavarlas y en este proceso le vamos a estar sacando lo que son las jamitas las hojas y las que veamos malas les voy a enseñar cuáles están malas para que más o menos se sepan, mira, le echamos agua bastante para lavarlas sabes que hay animalitos que se trepan a los palas mira esta está mala la descartamos pero no la vamos a a botar porque la podemos usar para semillas, lo bueno de esto es que las jamitas y la basura flotan, ves y eso nos va a ayudar a que se nos haga más fácil sacársela, lo importante es hacerle así para que todo lo que está en el fondo suba todo lo que está en el fondo sube y así se nos hace más fácil sacarle toda esta basura y las que están malas, miren esto mi gente ya mismito vamos a estar haciendo lo que es el dulce de grosella en la minifinca ay papá miren que cosa más espectacular y 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 seleccionamos las que estén así, mira, verdecita compara una buena esta es la mala y esta es la buena a ver, miren el color esta tiene como un colorcito como empezando a dañarse esta la descartamos pero la vamos a utilizar para sacarle semillas no las vamos a botar de como tal así que mira, esta también está mala se puede descartar y así seguimos en ese ratito se descarta básicamente yo voy a hacer esta olla llena la otra pues me las voy a comer verde porque a mi me gusta comerme las grosellas así verde así que con una olla está más que suficiente y también como hay muchas le voy a estar llevando a papi para que papi también haga dulce porque papi fue quien me enseñó a mí a hacer el dulce de grosellas así que papi lo hace mejor que yo pero como fue un buen maestro me queda bastante similar así que nada mi gente una vez tengamos esta olla llena vamos a pasar a a hervirlas y a cocinar las grosellas y ustedes van a ver que van a cambiar de color cuando ellas cambien de color se van a poner como amarillitas y se pongan bien blanditas les voy a estar enseñando ahorita se ponen como pastosas como si fuera papa majada y una vez que se pongan así como papa majada bien blanditas le vamos a estar botando la gran mayoría del agua y echamos entonces lo que es el azúcar morena y el azúcar blanca así que nada vamos allá vamos a ver como nos queda el dulcecito de grosellas ay papá de show ya estamos ready ahora lo que vamos a estar haciendo es que vamos a estar echando la aceituna iba a decir la grosella dentro de la olla y vamos a estar echándole agua la prendemos y las ponemos a hervir hasta allá ahora vamos a estar echándole el agua hasta cubrirla completa con peta ni más ni menos ahí ves hasta cubrirla completa que tú veas que quede así como el ajo que tú sabes que tú le echas agua a esta jivita pero no lo echas de más ahí estamos ready ahora lo que vamos a hacer es que vamos a prender esto aquí vamos a prender ahí está prendido ahora vamos a esperar que esto hierva mira esta está mala la sacamos ahora esperamos que esto hierva hierva y entonces ustedes van a ver vamos a hacer una prueba vamos a sacar una horita y la vamos a aplastar para que ustedes vean como lo que yo les digo que parece como puré de papa cuando se ablandan se ponen bien como puré de papa así que nada la dejamos aquí y continuamos con esto mi gente ya básicamente es hora de sacarle el agua y echarle el azúcar voy a sacar una para que ustedes vean mira un ejemplo vamos a sacar esta y les voy a enseñar la voy a poner aquí en el picador para que ustedes vean como se supone que este mira tú lo haces así con una cuchara y si se hace esta pastita ves como como si fuera papa majada es ya hora de quitarle el agua el 90% del agua y entonces vamos a apagar aquí vamos a sacarle el agua y entonces le echamos la las echamos para atrás y le echamos la azúcar yo me inventé esta bandeja como pueden ver le hice fotitos porque no tengo el escujidor ahora mismo pero funciona igual miren aquí están de botarle el agua le botamos el agua y ahora vamos allá a echarlas de nuevo y porque yo digo botarle el 90% del agua porque cuando ellas se escogen ellas se quedan con agua con bastante agua así que por eso es que yo digo sacarle el 90% del agua una vez que las tengamos ahí ready ahora prendemos de nuevo la estufa pero esta vez en un fuego menos un fuego menos potente vamos a prenderla un poquito más bajito el fuego por ahí y vamos a estar echándole el azúcar puede intercambiar la azúcar puede utilizar dos libras de azúcar morena y tres de azúcar blanca o al revés en esta ocasión yo estoy utilizando una libre y media de morena y dos y media de blanca para esta cantidad de de grosellas y esto lo que vamos a estar haciendo es que vamos a ir meneándola y le vamos a ir dando vuelta como les dije con el fuego un poquito más bajito déjame ponerlo un poquito más bajito y ustedes van a ver que el azúcar se va a empezar a caramelizar pero se va a poner como aguaita porque se va a mezclar con el agua que ya tienen la las grosellas porque las grosellas se quedan con un poquito de agua miren esto como empieza a ponerse como aguaito eso es lo que estamos buscando una vez que tengamos ya todo esto ready se supone que en 25 o 30 minutos ya tengamos lo que es el dulce de grosellas listo para servirlo ven miren este empleo que se hace eso es lo que estamos buscando porque lo que estamos buscando aquí es crear una especie de almíbar para que las grosellas se cocinen en ese almíbar y cuando las sirvamos tengan almíbar vas a ver que la cuando estén como rojas es que ya están listas van a coger un colorcito como rojizo cuando tú veas ese colorcito rojizo pues es que ya el dulce está así que mezclamos por última vez y dejamos aquí que la misma olla va a hacer el trabajo solita así que una vez que tú veas que esté así con esta agüita como pueden ver que se vuelve así como agüita la dejamos ahí con el fuego puedes ir a beber de un café y luego virar vamos allá ay dios mío ya mismo comemos dulce grosella mi gente no sé si puedan apreciar el color ahora pero ven como va cambiando poco a poco de color ya me invito se supone que se ponga más intenso cuando ustedes lo vean más rojizo es que ya básicamente pues está listo ya le falta casi nada está a ley a ley de nada de estar este dulce de grosella lo que hacemos es que una vez que esté listo lo pasamos a otro envase para que el caramelo de abajo no se le pegue y lavamos obviamente la olla y luego lo dejamos reposar y después lo envasamos para repartirle a todo el mundo ya esto está mi gente ya esto está vamos a apagarlo y miren como él va a bajar chequense esto miren como él va a bajar ahora miren se los voy a poner aquí en la cámara para que ustedes vean como baja mira él baja y se quedan las las grosellitas a su mamá ven ahora es hora de pasar esto miren esto miren que cosa más hermosa y que cosa más rica el dulce de grosella ay papá miren que cosa más espectacular esto es un espectáculo miren esto miren que hermosura miren como quedó esto miren el colorcito perfecto perfecto hay que esperar a que esto enfríe y miren el almíbar uff ese almíbar que cosa más rica miren esto esto quedó de show de show de verdad esperamos que enfríe y a probar este manjar esto todavía está caliente pero ustedes saben que yo no me puedo esperar así que voy con este cucharón voy a coger por lo menos como 6 pelotitas y vamos a probar el dulce de grosella a ver si es verdad que me quedó bueno o me quedó malo vamos a ver está caliente todavía uff ay Dios mio no hay nada que decir papi me enseñaste bien a hacer dulce mami me enseñó a hacer pasteles pero los dulces me enseñó papi uff demasiado de bueno mmm que cosa mágica mi gente háganlo en su casa si les gustó el vídeo compártanos síganme en Instagram, Facebook, Youtube como El Jibaron el modelo será hasta el próximo vídeo mientras tanto yo sigo aquí comiéndome mira el dulce de grosella ay papá está caliente está caliente está caliente